Este es el mundo de hoy de nuestro primer disco de mía Tengo mi felicidad, tengo algo que se me formudo Tengo esta necesidad, tengo algo que se me formudo Por eso de que te olvidé, no sé La paz y tus besos llevo en todo mi cuerpo Acabo sobre el tiempo, el tiempo perfecto no sé Se me sube, sube, tu sol por respirar al lento No sé si me sube, tu sol por respirar al lento No sé si me sube, tu sol por respirar al lento No sé si me sube, tu sol por respirar al lento Tenimando tanto razón en el pueblo Y me conjo en el corazón de mi ejemplo Este son en el pueblo donde soy A los distintos besos llevo en todo mi cuerpo Y a todos sobre qué temo que te conocí Sin riso, sin ver tus ojos respirando al redor Quiero tenerlo de mí A los distintos besos llevo en todo mi cuerpo Y a todos sobre qué temo que te conocí Sin riso, sin ver tus ojos respirando al redor Pero tenemos de mí De mí Pero tenemos de mí De mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!